Este 21 hay un tonazo en todas partes. Estamos en Plaza Libanorte, en Barranco, en Sariamarco. Hay un montón de conciertos. Y si no, mira Canal 4 que va a haber todo un show de varias horas para que tú simplemente tengas que dar cinco sucitos, tres sucitos o comprarte una nariz. Y así todos colaboramos y ayudamos a un montón de gente. Demostramos que ahora no somos solidarios. Ayuda. Chau.